Hola, buenas tardes a toda la audiencia de Flaxo Radio. Yo soy Liliana León, estudiante de Antropología Visual de Flaxo y periodista. Actualmente vivo en Quito y hoy es un programa bien especial dedicado a los acuerdos de paz en Colombia. Tenemos a dos invitados muy especiales que nos van a hablar específicamente de temas como los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, así como los acuerdos de paz entre el ELN y el gobierno colombiano que se van a instalar este jueves 27 de octubre en Quito. Antes de presentar a los invitados quiero contarle a la audiencia cuál va a ser la dinámica de este programa. Está dividido en tres partes, en tres secciones. La primera sección es sobre los diálogos de paz con el ELN en Quito y la diferencia con los diálogos de paz que se hicieron con las FARC y el gobierno colombiano en La Habana. La segunda parte se va a hablar sobre las víctimas que actualmente viven en Quito y cuál es la dinámica que ellos tienen en esta ciudad. Y por último pues vamos a hablar de un evento muy especial que nos van a contar que tiene que ver con también con los acuerdos de paz y específicamente para hablar sobre el ELN y los acuerdos que se van a firmar próximamente aquí en Quito. Entonces ahora sí vamos a presentar a los dos invitados. Tenemos a un invitado colombiano y un invitado ecuatoriano y desde sus dos perspectivas diferentes nos van a comentar qué piensan sobre estos acuerdos de paz en Colombia. Nuestro primer invitado es Camilo Molina, colombiano. Él es especialista académico del programa Humphrey de la Comisión Fulbright de la Universidad de Minnesota. Es maestro en Ciencias Sociales y Comunicación de la Flaxo. Recibió con honores su grado, suma cum laude. En el año 2010 es licenciado en filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en 2009, licenciado en teología de la Universidad Católica de Cuenca en 2008. Ha realizado estudios de posgrado en administración pública, migración y derechos humanos, además en cooperación internacional y ha investigado sobre temas en administración pública, migraciones forzadas, sociedad civil y educación. Nuestro segundo invitado es ecuatoriano, Eloy Alfaro Reyes. Él actualmente está estudiando la maestría de antropología de la Flaxo desde la convocatoria 2014-2016. Ha realizado un diplomado en economía agraria y comercialización en la Universidad de Chapingo en México en el 2007. Ha realizado un posgrado en cultura y desarrollo en el Centro Bartolomé de las Casas en Cusco, Perú en 1998 y su pregrado o licenciatura fue en antropología de la Universidad Católica del Ecuador. También ha sido profesor invitado de la Universidad Nacional de Colombia entre los años 2003 y 2007 en la cátedra Estudios Comparados entre Ecuador y Colombia. Sus publicaciones relacionadas son con la antropología, política y filosofía de la historia y hay una publicación en particular que se llama el Plan Colombia 2002 que fue un análisis crítico del arranque del Plan Colombia y los efectos en la región. Con estos dos invitados bien especiales, bien particulares porque tanto el colombiano ha vivido bastante tiempo aquí en Ecuador como el ecuatoriano ha estado bastante tiempo en Colombia. Entonces tienen una perspectiva binacional bien interesante y por eso los hemos invitado a ellos para que nos ayuden con este programa y para que nos hablen sobre los acuerdos de paz en Colombia. Entonces sin más preámbulos vamos a comenzar con nuestra primera parte del programa que es justamente hablar sobre los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN y la diferencia que hay con los acuerdos que se firmaron recientemente entre las FARC y el gobierno colombiano en La Habana y que se refrendaron el 2 de octubre en todo el territorio colombiano. Entonces para empezar con una primera pregunta vamos con Camilo y quisiera que nos contara cuándo comienzan los diálogos con el ELN y quiénes son los negociadores de estos diálogos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo a la audiencia. Esa pregunta está de hacerle una investigación, ¿no? No se sabe exactamente los nombres de los negociadores aunque conocemos el proceso. El ELN y las FARC comienzan un proceso casi paralelo. Hay algo así como 18 meses de diferencia. Pero yo creo que la pregunta es mucho más compleja porque en los diálogos con las FARC tienen algo así como 25 años. El problema es que nunca se han concretado. Mientras que con el ELN recién tenemos unos diálogos formales. Más allá de los acercamientos que hubo en su momento con el gobierno de Pastrana, el ELN siempre tuvo como una cierta diferencia. No quería entrar en procesos de diálogo. A mí me parece que ahí está la primera gran diferencia además entre los dos procesos. Yo creo que Quito y Ecuador en este sentido como negociadores, bueno no sé si son negociadores, pero como país miembro que acoge y que promociona este diálogo. Ya tenemos algo así como tres años. Ha habido algunas reuniones, especialmente las de la ciudad de Ibarra, que fueron más públicas en relación a lo que se conversaba. Y me parece que, y retomando la idea, y Ecuador ha logrado hacer un hecho histórico que sentar y apoyar para que el ELN se siente en una mesa de diálogo con representantes oficiales de Colombia. Con ese contexto yo creo que además los diálogos de paz con el ELN han tenido estos acercamientos, se han tratado seis puntos que son bastante similares también a las FARC. Si uno toma los núcleos como el de participación de la sociedad civil, participación en la vida política en vez del conflicto armado. El tema de la redistribución de la tierra específicamente, dado que las dos guerrillas se originan en un conflicto rural de hace cerca de 50 años, en una Colombia que no ha cambiado mucho, ¿no? Que se mantiene más o menos con índices de Gini hasta el punto 8% en ciertas zonas territoriales, lo que la hace una de las naciones más desiguales del mundo, no sólo de América si se la mira territorialmente. Yo añadiría también que el ELN en este proceso ha tenido también una amplitud por dos hechos fundamentales, su ideología y su presencia. Es una guerrilla mucho más compacta, mucho más cerrada. Se supone que menos miembros no tenemos todavía datos ni siquiera de las FARC, ¿no? Se ha hablado de 9.000, 10.000 guerrilleros en las FARC y entre 1.500 y 5.000 con el ELN. Hace falta que el proceso llegue hasta el final y saber exactamente cuántos hubo, porque solamente habría que hacer la comparación con los paramilitares que originalmente se habló de 8.000 si llegó un momento a hablar hasta de 30.000 en el cierre del proceso. En ese sentido, pues ya como para volver a la pregunta, yo creo que los diálogos con el ELN tienen como base negociadora, pues su máximo líder, Gambino, que además es una persona que ha estado toda su vida, se habla que fue siendo un niño compartido con Camilo Torres, el tema de entrenamiento militar. Entonces es una persona que ha estado mucho tiempo allí. Él es quien ha tenido ese acercamiento. Los gobiernos de la región, a mí me parece que no hay que desconocer el papel de los gobiernos progresistas. En su momento Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador y obviamente Cuba, que ya tenía la experiencia de los diálogos con las FARC, más el gobierno noruego. Yo creo que esos son como los claves. Y desde Cancillería ecuatoriana, bueno, desde el gobierno ecuatoriano, siempre ha habido esta apertura. Creo que el presidente Correa casi que es como una responsabilidad que él ha demostrado en varios pronunciamientos públicos de un apoyo continuo al proceso de paz de Colombia, una paz integral. Y los negociadores actuales, bueno, pues siguen siendo los representantes del ELN, se suma ahora al ministro conservador, que casi suena también paradójico, que es Juan Camilo Restrepo. Me hacía recordar el nombre de Camilo Torres Restrepo y ahora Juan Camilo Restrepo, que ya estuvo también cerca de los procesos de paz con las FARC, que además algunos hablan que fue cuestionado y sacado al gobierno de Santos por sus tesis en relación a restitución de tierras y a la ley de víctimas, en la cual él participó, lo cual también es paradójico, pero bueno, a la vez, ¿no? Tenemos una persona que viene del partido de derecha, ¿cierto? Pero que es muy favorable y muy progresista en sus propuestas. El mismo ELN, cuando se anunció a Juan Camilo Restrepo como la persona que va a dirigir desde el punto de vista oficial los diálogos de paz, fue muy positivo y tuvo un comunicado vía Twitter y vía su página oficial, respaldando esta candidatura. Claro. Yo quiero retomar algo que Camilo dijo y antes de darle la palabra a Eloy, es que justamente con el ELN, perdón, ya se venían trabajando tres años de conversaciones exploratorias. Por eso el ministro de Relaciones Exteriores, Guillaume Long, dijo sobre 45 días de negociación frente a esos cuatro años que prácticamente fueron públicos con las FARC en La Habana. Estos 45 días de negociación significan que ya hay mucho adelantado entre el gobierno colombiano y el ELN y bueno, que a partir del 27 de octubre, que es cuando se instala formalmente la mesa de negociación, el mismo gobierno ecuatoriano ha dicho que a partir del 3 de noviembre comienza oficialmente los diálogos de paz con el ELN. Al respecto, Eloy, quisiera preguntarle, usted como ecuatoriano, ¿cómo ve esos diálogos de paz y qué ventajas tiene que sea Ecuador el país garante de estos diálogos? Buenas tardes con todos y todas. En principio es importante mencionar que sí, claro, han habido tres años de diálogo entre el ELN y el gobierno ecuatoriano como mediador, pero aquí se va a discutir solamente una mesa, uno de los temas de discusión, que son seis, ¿no? Y de acuerdo a lo que dice el oficial, el gobierno ecuatoriano, pues serán 45 días que se discuta este tema. No sabemos dónde se discutirán los demás temas, hay otros países garantes, probablemente algunos de los temas se discuta en Cuba, tal vez en Venezuela, no sabemos, ¿no? Lo otro yo creo que es importante, al gobierno ecuatoriano le interesa este proceso sobremanera porque lo está mirando de manera regional y creo que esa es una particularidad de este proceso de paz porque no afecta solamente a Colombia, no beneficia solamente a Colombia, es un problema regional, el tema de la guerra, el tema de las víctimas, el tema del desplazamiento, es un tema regional en América Latina y también casi en todo el mundo. Colombianos en todo el mundo, refugiados, desplazados, exiliados, existen y están por ahí, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que Ecuador sea sede para estos primeros diálogos es también una medida que toma el gobierno ecuatoriano para poner en evidencia, recordemos que la semana anterior se terminó aquí un gran evento mundial que es Habitat, donde el gobierno ecuatoriano quería mostrar una serie de cosas, ¿no? El gobierno ecuatoriano con los diálogos aquí en el ELN está mostrando unas cosas, es decir, aquí no existen campamentos de refugiados, nunca existieron campamentos de refugiados, como si hay en Alemania, como si hay en Siria, como si hay en Turquía y en Hungría y en otros países, donde a los refugiados se les aísla y se les pone en campamentos. Acá no, acá ha habido todo un proceso y eso es importante del gobierno ecuatoriano, no de este actual gobierno, sino desde los gobiernos anteriores incluso, que han generado política pública, han generado institucionalidad para atender a los refugiados y también han generado un montón de cosas que benefician a los refugiados, a quienes vienen en condiciones de emergencia para que el Estado ecuatoriano los pueda atender, es decir, acceso a educación, acceso a salud, etc., ¿no? De acuerdo a la información del mismo presidente, todas estas atenciones de beneficios sociales que tienen los refugiados colombianos en el Ecuador está alrededor de una inversión de 120 millones de dólares anuales, es decir, que desde cuando empezó el Plan Colombia hasta acá, más o menos 1.200 millones de dólares, quizás un poco más, es de inversión del Estado ecuatoriano en este proceso, ¿no? Entonces, de alguna forma al gobierno ecuatoriano le interesa mostrar, dar una imagen, poner una evidencia de que hay un problema de los desplazados, que ese problema no es solamente de los países que reciben, no es solamente de Venezuela, no es solamente de Panamá, no es de Brasil, no es sólo de Ecuador, que es el país del hemisferio con más presencia colombiana, sino que es regional por un lado y sobre todo del Estado colombiano. El Estado colombiano ha mostrado que no puede cuidar a sus ciudadanos, no puede garantizar a sus ciudadanos en su propio territorio y menos en territorios de los países fronterizos. Entonces, en ese sentido, también hay una apuesta del gobierno ecuatoriano en posicionar ese tema, ¿no? En los diálogos en La Habana no se habló, o se habló muy poco, sobre los refugiados y los desplazados que existen. Yo creo que este es el momento en que también los países receptores van a poner su voz, es decir, van a decir, nosotros tenemos presencia, hemos sido afectados como Estado, como país, por diversas razones, porque además el gobierno ecuatoriano, por ejemplo, el Estado ecuatoriano está poniendo 10 mil soldados en la frontera permanentemente que antes no existía para cuidar la frontera que Colombia no puede cuidar. Hasta ahora el Estado colombiano no limita con el Estado, el Estado ecuatoriano no limita con Colombia, limita con el Frente 48. Entonces, el Estado colombiano ha demostrado frente al Ecuador que no puede cuidar su frontera ni sus personas, ni sus ciudadanos, ¿no? Entonces, es como mostrar ahí. Yo creo que es otra cosa, también una apuesta importante que tiene el Estado ecuatoriano ahí, que tiene que ver con inversión, ¿no? ¿Qué hace un colombiano si no está en la guerrilla? Si no está en grupos armados, produce. Y eso al Ecuador le va a afectar, le va a afectar en bien, es decir, porque va a tener con quien comerciar, pero también le va a afectar en mal porque no nos olvidemos que Colombia tiene un TLC, un tratado libre de comercio que le permite comerciar de mejor manera con Estados Unidos, con Europa, lo que Ecuador no lo tiene. En ese sentido, de alguna forma, también está en juego esta posibilidad de negociación. Hemos visto cómo el Ecuador se ha visto afectado por los costos del dólar, sube o baja el dólar en Colombia y el Ecuador eso le afecta. Con el TLC, con más tierra disponible para producir, que campesinos, que empresarios tengan tierra que produzcan, pues la economía y la agricultura ecuatoriana va a estar mucho más afectada. Yo creo que es una apuesta del Ecuador también de poner en evidencia estos temas y discutirlos, ¿no? Y eso me parece súper valioso, importante y por eso mismo yo creo que es fundamental entender este problema no como un problema solo de Colombia, ni solamente de tema de entrega de armas, sino que tiene que ver con un problema regional y económico que nos afectaría a todos los países del entorno, ¿no? Positivamente y negativamente. Eso no quiere decir que nosotros no busquemos que los hermanos colombianos dejen de matarse entre sí, que cesen los tiroteos, que cese la violencia. Queremos justamente que eso pase, que estén tranquilos, que haya paz, ¿no es cierto? Que el gobierno colombiano pueda llegar a un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, que el acuerdo con las FARC se pueda finalmente entrar en funcionamiento. Eso es lo que queremos. Sin embargo, hay que considerar todas estas otras variables que al Ecuador particularmente nos interesa, ¿no? Claro. Bueno, Eloy se adelantó un poco en el segundo punto y es hablar de las víctimas, en este caso los refugiados que viven en Quito y bueno, en la mayor cantidad de ciudades en el territorio ecuatoriano. Sin embargo, quería hacer una pequeña salvedad y son las expectativas que se manejan con este proceso específicamente con el ELN. Y me refiero a esas expectativas porque hubo muchas expectativas también con los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. De hecho, fue muy mediático en la última parte de los acuerdos y de la firma entre Timoshenko y Santos en Cartagena, donde comenzó una campaña por el sí o por el no, la refrendación de los acuerdos de paz por parte de los colombianos. Yo quisiera recordarles a la audiencia cuáles fueron los puntos controversiales del acuerdo de paz de las FARC y dependiendo de eso también quisiera preguntarles a ustedes si se podría capitalizar la experiencia, digamos lo fallida de los acuerdos entre las FARC y el gobierno colombiano para capitalizar, para ver ahora sí qué puntos se pueden favorecer con el fin de que se pueda llegar a esa paz duradera que tanto los colombianos están pidiendo. Entonces, de los puntos controvertidos, perdón, del acuerdo de paz entre las FARC y la Habana, que fue también bandera de campaña de los que querían que los colombianos votaran por el no en el plebiscito, estos puntos eran básicamente la impunidad por crímenes de lesa humanidad, las FARC como partido político, es decir, no concebían el hecho de que las FARC hiciera una transición de una guerrilla a ser un partido político, el dinero o los subsidios que se les iban a entregar a los guerrilleros y que en este caso pues las personas de estratos más bajos asumían una comparación entre lo que ellos ganan o lo que el gobierno no les da o lo que ellos más o menos logran ganar mensualmente con el dinero que mensualmente iban a recibir los guerrilleros durante aproximadamente dos años y por último la ideología de género asociada a una enseñanza amañada sobre los LGBTI, es decir, esta idea de que con los acuerdos de paz se iba a instaurar una educación en los colegios y las escuelas donde prácticamente, y esto no lo decíamos, no lo digo yo, sino que lo decían muchos de los colombianos que votaron por el no, que los niños iban a recibir una educación para entender y convertirse en gays, lesbianas y bueno, todo el tema de LGBTI. Es decir, hubo una desinformación y una manipulación de los acuerdos de paz y se manejaron también los prejuicios que tienen los colombianos con respecto a ciertos temas que todavía son manejados desde una cierta mirada conservadora. Entonces, vuelvo a la pregunta, por si la hemos olvidado, es ¿cómo se puede capitalizar esos acuerdos o esa experiencia fallida que el gobierno colombiano tuvo con las FARC en estos nuevos acuerdos con el ELN para que realmente se pueda dar una firma de paz y para que exista un posconflicto, ¿no? ¿Cualquiera? Sí, empecemos con Camilo. Bueno, yo creo que el problema de la paz de Colombia es el problema de la guerra, el conflicto de Colombia. Ahí hay una primera equivocación del gobierno de Santos, a mí parece que se ha hecho mucho énfasis en el no, pero recordemos que era una paz que no se socializó completamente. Los últimos documentos no tuvimos ni un mes para leerlos, mucho menos para una estrategia de campaña. Yo creo que había una extrema confianza por parte del gobierno de Santos, que quiso hacer lo que Uribe hace con el no, él quiso endosarse el sí. No debemos olvidar que Santos fue reelecto precisamente por la paz, porque si no, no estaría en el gobierno. A mí no me parece, digamos, respeto esto, pero no creo que haya esta gran coherencia del estadista que quiere la paz. Él sabe que su agenda política está caída, su imagen está caída, y la única manera de aferrarse políticamente es la paz. Y ahí nos hace falta una lectura más crítica a quienes estamos en las organizaciones sociales respecto al sí. Yo entiendo que en estas cosas hay que sumar, pero no he escuchado suficientes voces críticas respecto al gobierno de Santos, cómo ha sido represor de organizaciones sociales, cómo hemos tenido problemas con la policía en zonas de conflicto, y yo creo que eso se le costó, y hubo un exceso de confianza por parte del grupo al que él representa, de que iba a endosarse toda la agenda social del país, olvidando su desgaste y la desconfianza que existe frente a su gobierno. En el ELAP de Quito, que fue justo el viernes anterior a las elecciones, Gustavo Petro, exalcalde y además exguerrillero, quien conoce mucho mejor este tipo de dinámica, nos decía en una mesa que preparamos sobre la paz de Colombia, que él estaba temeroso porque sabía que el gobierno de Santos era un gobierno traicionero, no dijo traidor, digámoslo, que fue más político traicionero en el sentido que juega agendas políticas. Ahorita le está jugando a la paz, pero de repente nos lanza al mismo tiempo la reforma tributaria que es totalmente regresiva respecto a la agenda de movimiento social. Entonces yo creo que hay un balance que hay que revisarlo también. Es como una hipótesis que todavía está por revisar, revisión crítica. Y obviamente lo que tú he mencionado, no, la campaña de desinformación del NO, que trabajó con una agenda conservadora, creo que hay que reconocer esto, Colombia es un país conservador y eso lo vemos después de las elecciones. Yo le añadiría algo. Estuve leyendo hace poco, me parece que a veces como científicos sociales y políticos somos muy sesgados. Y entonces tuvieron, hace poquito vi una infografía de dónde ganaron, dónde ganó el sí respecto al número de iglesias cristianas, que fueron las que promovieron la agenda del NO, del gay castrochavismo y por poco es la parucía al fin del mundo con la paz. Y decían que donde había más iglesias cristianas ganó el sí. Y yo creo que hay un error fundamental. Me parece que las iglesias cristianas no trabajaron por el sí, trabajaron por la abstención. Y voy a incluir a la iglesia católica porque no tuvo un pronunciamiento claro respecto al sí, después de haber apoyado el proceso durante varios años. No sé si sería un tema que debería, debería hacerse también una confesión y penitencia para las iglesias, ¿no? Es decir, por no haber sido las protagonistas lo que se le acusa a Uribe, hicieron a un lado y a mí me parece que trabajaron fue en la agenda de la indiferencia. El gran ganador del plebiscito no es ni el sí ni el no, sino el récord olímpico que tuvimos de abstención en estas elecciones. Lo cual realmente es un momento crítico, yo creo que como colombiano también, de pensar qué sucede en la sociedad colombiana. Es decir, si no tomamos postura frente a un hecho fundamental y trascendental como es aceptar o no la paz. Y creo que de ahí en adelante nosotros todos tenemos un trabajo de construir la democracia desde abajo. Yo creo que, bueno, más adelante vamos a hablar de nuestro colectivo. Creo que a todos nos chocó, ¿no? El que haya ganado el no. Tanto a quienes estuvimos dentro de la campaña por el sí desde nuestros puntos de vista, como para quienes no. Por esto mismo no se muestra que hay un país indiferente. Cuando analizamos ahí sí ya territorialmente las víctimas o las zonas donde ha habido mayor conflagraciones, con algunas pocas excepciones, votaron mayoritariamente por el sí porque allí viven la guerra. Entonces yo creo que esta votación lo que nos muestra realmente es esto, que yo creo para mí no hay un desgaste del gobierno actual, hay una ganancia de la indiferencia, hay unas agendas que nos muestran que nuestro país es muy conservador, muy rural y no ha habido la guerra, a pesar de la magnitud del conflicto de ser el segundo país con más desplazados del mundo después de Siria internamente y ser el mayor expulsor de refugiados en la región. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo profundo en la educación y en la sensibilidad de nuestro país y esa elección no sé qué tanto nos dé un margen de maniobra en 45 días para un cambio, porque esto es un cambio cultural. Quizá tendremos que apuntarle a un cambio electoral y a tener mejores estrategias, pero no quisiera caer en lo que hizo la campaña del no. Pese a que la campaña del no es la campaña de la derecha en América Latina. Me recuerda mucho lo que dijo el exgerente Vélez Uribe de la campaña por el no, por el cual perdió su puesto, ¿no? Él dijo con desparpajo total que habían hecho o apelado al sentimiento visceral que él llamó salir verracos, o sea salir molestos, apeló a esto, para que voten por no o para que no voten. Y me acuerdo mucho de la anécdota de Durán Barba cuando ganó Rodas aquí o cuando ganó Macri en Argentina. Él dijo, ve, este era un muchacho que no conocía Quito, pero nosotros trabajamos en esto, ¿no? En esta supuesta idea de un cambio, etc. Entonces me muestra el grado de responsabilidad que tienen también élites políticas respecto a los progresos que podemos tener como nación. Y en este caso, sin duda, los responsables del no no han tenido, nunca fueron responsables, pero ahora los notamos cada vez más claro su grado de egoísmo por buscar solamente una agenda política favorable. Entre esos es el senador Uribe. ¿Será que eso que dice Camilo Eloy sobre las élites versus el pueblo o el bipartidismo que siempre ha caracterizado Colombia, ese será uno de las causas por las que actualmente Colombia está así en guerra? A ver, yo creo que en principio hay que hacer una diferencia para que también podamos entender qué pasa entre el Estado ecuatoriano y el Estado colombiano, ¿no? El Estado ecuatoriano cuando fuerzas sociales se levantan, presionan, buscan, hacen oír sus propuestas, el Estado ecuatoriano abre las puertas. Es decir, bueno, indígenas quieren, vengan, tengan curules en el Congreso, sean diputados, sean asambleístas, sean concejales, etcétera, ministerios, todo. La oligarquía acá ha aprendido a través del Estado a no generar rupturas, sino más bien puentes. La diferencia con Colombia es exactamente donde las oligarquías son impermeables. Ningún pensamiento social, ninguna oferta política desde los campesinos, desde los pequeños ganaderos o los indígenas ha sido aceptada históricamente. Entonces, lo que ha hecho Colombia en ese caso es cuando hay una fuerza social importante, lo que hace es exterminarla. Y por eso los campesinos, la gente de a pie se arma para defender su propuesta y hacerse sentir. Ese es de alguna manera también el origen de las guerrillas en Colombia, ¿no? Es decir, los campesinos dijeron, a nosotros no nos ponen atención, carajo, nos ponemos, nos bloqueamos, hacemos Marquetalia, nuestro, nos independizamos y aquí estamos. Así surgieron las FARC, ¿no es cierto? Surgieron como un, como un Estado dentro del Estado colombiano diciendo, si no nos ponen atención, nosotros vamos a defender eso. Y esa ha sido la, la, la recurrencia que ha tenido el Estado colombiano, no en este siglo, sino históricamente desde la conformación, que no ha logrado resolver. Pero esa misma conformación de élites fuertes, de oligarquías con presencia regional y todo, ha hecho que el Estado colombiano sea un Estado muy débil. En los bordes, en las fronteras, en esos sectores, el Estado colombiano no tiene presencia. Tienen presencia los ganaderos, las oligarquías, el narcotráfico, ¿no es cierto? O grupos armados que, que pueden tener el poder local regional. Entonces, incluso entregando, entregando las armas, llegando a la paz con las FARC, con el ELN, la pregunta no está resuelta ahí, ¿no? No está respondida. ¿Cómo el Estado colombiano va a ejercer efectivamente el, su, su, su presencia en lugares donde históricamente no estuvo? ¿Sí? Y ahí es un tema bien importante porque, ¿cómo va a resolver eso? Ahora lo que he hecho es militarizar, ¿no es cierto? Es decir, no hay presencia, no hay presencia del Estado, pero si hay paramilitares, hay narcotráfico, si hay guerrilla, entonces instalamos bases navales, instalamos fuertes militares, etcétera, y la presencia ha ido por ahí. Y a través de esa presencia, pues se ha hecho salud, se ha hecho lo demás, que es una presencia errada, porque el Estado no, no, no tiene que entrar de esa manera para legitimarse, ¿sí? Entonces, ese es un primer aspecto que a mí me parece importante, ¿no? Y el otro aspecto que yo quería ver es que, haciendo un estudio sobre lo que va a pasar en Ecuador con el ELN y lo que pasó con las FARC, el ELN no es que estuvo aislado de los diálogos, estuvo permanentemente escuchando y entendiendo lo que está pasando con las FARC, lo que se está discutiendo. Entonces, el ELN viene acá con un entendido, con un conocimiento de dónde estuvieron los puntos flacos, dónde estuvo las fortalezas, qué es lo que intransigentemente el Estado no va a ceder y qué es lo que ellos quieren ceder y cuáles son las rutas que pueden tomar. Y eso me parece importante, porque hasta ahora la experiencia y la historia de las entregas de armas en Colombia, no nos olvidemos que hasta los 90 en Colombia había 13 grupos guerrilleros y durante estas últimas décadas lo que ha pasado es que el Estado colombiano ha logrado negociar con los grupos de guerrilleros o negociando la paz o derrotándolos. Ninguna de las dos guerrillas con la que está discutiendo ahora ha sido derrotada. Ninguna de las dos guerrillas se siente a sí mismo derrotada y dice, venimos a entregar las armas. Lo que está diciendo es, nosotros seguimos ganando con la paz, vamos a seguir ganando, es otra forma de seguir peleando, por tanto, nosotros no vamos a ceder en que nos den amnistía porque no estamos pidiendo perdón, queremos exigir ser sujetos de derecho como cualquier otro porque tenemos presencia, porque somos sujetos sociales construidos, es decir, no somos individuos, somos un colectivo, tenemos presencia territorial, tenemos presencia histórica, en los lugares donde estamos la gente nos reconoce, hemos sido autoridad y eso es importante, donde las FARC han estado, donde el ELN ha estado, han estado también, ha estado el Estado, es decir, gobiernos locales, municipios, etcétera, pero también estaban las FARC. Entonces, estos gobiernos locales no han dejado de existir, pero ha estado las FARC también como un gobierno alterno, paralelo durante estos 50 años y eso es importante reconocerlo, que no se está diciendo a viva voz porque sería reconocer la debilidad del Estado colombiano y eso me parece que ni las FARC ni el ELN están dispuestos a ceder, es decir, esa presencia regional que tienen ahora con armas y van a seguir teniendo esa presencia regional, pero sin armas. Eso no se desmoviliza entregando las armas, porque hay mucha gente ahí. Camilo nos daba algunos datos, ¿no es cierto? Las FARC dicen que tienen entre 7 mil, 9 mil miembros, en la mejor de las épocas, en los 90 llegaron a tener 15 mil, los helenos hasta 5 mil, etcétera, pero por cada guerrillero se calcula que hay 4 civiles, 4 milicianos, es decir, personas que pasan información, que son militantes, que hacen trabajo político abierto, público, que son quienes pasan la comida, etcétera, etcétera. El número que estamos dando son sólo combatientes, pero eso no significa que son esos 1.500 combatientes son los únicos, por cada guerrillero se calcula que hay 4 más que no están uniformados, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hay un gran porcentaje de población que no es que está negando a esta guerrilla ahí, conoce esa presencia y cambiados de uniforme o de civil van a seguir aceptándola o van a seguir negándola también. Entonces, yo creo que ese es un elemento importante que tiene que ver con lo primero, ¿no? Es decir, la debilidad del Estado colombiano en efectivamente copar espacios donde la gente diga y reconozca al Estado como el único legítimo actor en el local, ¿no? Autoridad local. Eso no existe en muchos de los territorios de Colombia. Por eso ha sido posible, ha sido, hemos visto esta historia de las FARC y el ELN, ¿no? Ya 50 años, medio siglo, dominando territorios, controlando territorios y siguen ahí. Uno de los puntos importantes que habló él hoy fue de la amnistía, o más bien de la no amnistía que el mismo grupo guerrillero de las FARC dice no quiere tener. Es decir, ellos quieren asumir la responsabilidad de sus actos de guerra y esto, pues, es una oposición total a lo que venía diciendo la campaña del no sobre la impunidad por crímenes de lesa humanidad y que sencillamente se iban a subir asesinos a las curules del Congreso colombiano. Esta no impunidad de alguna manera salpicaría a otras presencias como los paramilitares. ¿Sabe algo de esto, Eloy? Sí, entiendo yo que el juego político que está haciendo las FARC, es decir, yo reconozco que cometí crímenes o que maté o que secuestramos, qué sé yo, pero lo que les pide el acuerdo es que declaren y digan la verdad. En esa verdad van a decir en mi población, en mi cantón, opera tal grupo y está dominado por este hacendado, por este banquero, por eso, y nosotros hemos actuado de tal manera en defensa o como sea, ¿no es cierto? Pero eso significa que se abre procesos contra aquellos que la guerrilla está diciendo que hicieron tal cosa, ¿no? Entonces, ese es un aspecto bien importante que a los gobiernos anteriores, especialmente al gobierno de Uribe, no le interesa porque las FARC van a decir quiénes se llevaron la tierra, cómo desplazaron a campesinos, hombres, mujeres, a los cuales asesinaron y se apropiaron de la tierra, o cómo los pagaban a los paramilitares para que vayan a matar sindicalistas o líderes, etcétera, ¿no? Entonces, esa información le va a afectar a una parte de la oligarquía. Eso es lo que está detrás de los acuerdos también y del no, sobre todo, ¿no es cierto? Porque lo que se busca es impedir que la sociedad colombiana, de alguna forma, conozca esto, que la justicia colombiana criminalice esto, persiga a estos culpables y que los sancionen, ¿no? Lo otro es que es importante también conocer que a final, a inicios de los 90, cuando el M-19 entregó las armas, se negociaron que la vida pública del M-19, ellos ganaron 15 curules, sin haber negociado curules. Las FARC están negociando curules ahora, han negociado 10 curules, 5 en el Senado y 5 en el Congreso, ¿no es cierto?, durante dos periodos electorales, es decir, 8 o una década más o menos, ¿no es cierto?, donde las FARC van a tener de cajón 10 representantes en estos dos lugares. El M-19 ganó 15, sin haber negociado. Eso no significa que las FARC no puedan ganar más curules, ¿ya? Ese es un hecho importante, que me parece importante señalar, ¿no?, porque significaría también el rompimiento, que se inicia el rompimiento de este bipartidismo, que ha tenido presencia en el Congreso, que ha tenido presencia en el Senado, y que ha tenido presencia en todos los, durante la historia colombiana, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante señalar como uno de los aspectos, ¿no? Claro. Hay un tema importante, antes de pasar al segundo punto de esta entrevista, y es hablar de lo que está sucediendo con el plebiscito, más bien con la demanda por parte del Centro Democrático hacia el plebiscito. No sé, Camilo, si tú tengas conocimiento, y es que el Centro Democrático, a través de esta senadora... ¿Paloma? No, Paloma no, la otra. María Fernanda Cabal. María Fernanda Cabal demandó el plebiscito porque consideraba inconstitucional la pregunta del plebiscito. La pregunta del plebiscito era, ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Solo había dos opciones, sí o no, y gana el no, con casi, con más de 60 mil votos que le ganó al sí. ¿Qué pasaría entonces si se declarara, si se diera pie a esta demanda que el mismo Centro Democrático le hizo al plebiscito? Si el plebiscito se declara inconstitucional, ¿cuál sería la salida en este caso? Bueno, solamente tendríamos que... yo quisiera añadir algo a lo que Eloy también dijo, y es el tema de que en la agenda del ELN, la participación política está junto a la participación ciudadana. Me parece que ese es un gran avance. Hay un interés que esperamos sea genio, porque si están sentados en la mesa es esto, de incluir a sindicatos, incluir la situación de los sindicatos en Colombia que han sido acallados por armas o por represión o por desplazamiento. Y entonces me parece que eso es algo interesante en cada uno de los seis puntos del ELN. Por su misma configuración quizá ellos tienen una visión conectada a lo que llaman sociedad civil, que a mí me llamó mucho la atención que lo hayan puesto además como primer punto, este tema de que se socialice y se dialogue con la sociedad civil general. Y cada uno de los puntos tiene como este vértice, ¿no? Para el ELN, pero no el ELN desconectado. Yo creo que allí sí hay un gran avance respecto a la agenda de las FARC. Y bueno, lo de María Fernanda Cabal y creo que con Paloma Valencia, los dos presentaron esta demanda, pues nos hace pensar qué va a suceder con un país santanderista, tan legalista como es Colombia, de si la Corte Constitucional va a revisar si la pregunta fue clara, competente y concisa como demandó el Centro Democrático o no. Yo creería que en este momento es una coyuntura histórica muy especial precisamente porque rompe con esa tradición legalista. Yo creo que la situación política es adversa y no da chance de una interpretación tan cerrada a nivel jurídico. Obviamente la Corte Constitucional tiene la competencia y podría definir que el plebiscito no es válido y que se haga nuevamente con otra pregunta. Quizás podría ser una salida, es decir, vamos a hacerlo con otra pregunta más abierta, etcétera, y volverse a jugar al plebiscito general. Yo quizás estoy mal con la idea o con la tesis de la Asamblea Constituyente. Me parece que seguir en este camino es un desgaste y que nos puede llevar a un abismo, es decir, y si gana otra vez, él no. ¿Qué hacemos? Vamos otra vez, o sea, seguimos aplazando. A mí parece que eso sería jugarle al uribismo. El uribismo lo que le interesa es aplazar. Tiene esta capacidad camaleónica de decir, ya vamos a desobediencia civil, a los dos meses decir, bueno, vamos a plebiscito, un día antes de las elecciones, decir, vamos a desconocer. Cuando ganan dicen, no, sí, sí, está bien. Hicieron esta demanda, ¿no? Que es juridicista, que obviamente la hicieron, fue para ir desgastando si ganaba el sí y seguir aplazando la instauración. Yo creo que no hay cómo seguir, hay que tomar un paso serio y ya. O sea, creo que la tesis en Colombia, ¿no? Y ya, esa ya es una tesis muy personal, que es la Asamblea Constituyente, más que seguir con este juego de interpretaciones constitucionales sobre una pregunta que ya pasó. O la vía jurídica que quiere imponer también Santos, ¿no? Bueno, pero entonces, como les cuento que el tiempo es tan corto en radio, les quiero contar a la audiencia que esto es apenas, esta conversación de hoy entre Loica y Camilo es apenas la punta del iceberg del evento que se va a realizar en la Casa de Cultura Ecuatoriana el día miércoles, 26 de octubre a las 5 de la tarde, es un foro sobre diálogos de paz con el ELN en Quito, miradas desde Ecuador. Les cuento a todos para que asistan a las 5 de la tarde en la Casa de Cultura Ecuatoriana en la Sala Benjamín Carrión. Allí se va a tratar este y muchísimos otros temas más referentes a los acuerdos de paz, específicamente del ELN, y por qué no, vamos a hablar también de lo sucedido con el plebiscito y con los acuerdos de paz con las FARC. Esta iniciativa está organizada por el colectivo Voces para la Paz, que es un colectivo conformado inicialmente por colombianos que después de haber pasado por una depresión otusa que llamamos nosotros los colombianos con respecto al plebiscito que se celebró el pasado 2 de octubre. Decidimos reunirnos, levantar la voz y empezar a organizar este tipo de eventos que están llamados a la reflexión y sobre todo al conocimiento real de lo que son los conocimientos, perdón, sobre lo que es los acuerdos de paz para que no ocurran cosas tan trágicas como ocurrieron en Colombia el pasado 2 de octubre, que ganó más la desinformación y unos prejuicios sobre la moral y sobre la ética que están mandados a recoger. No sé si alguno de ustedes quiera mencionar algo más sobre el foro, invitarlos o hablar sobre colectivos Voces para la Paz. Bueno, yo no quisiera cerrar sin hacer la invitación a Flaxo Radio que invite en un siguiente programa a las mujeres que pertenecen a nuestro colectivo y no son invitados hombres, entonces ya les comprometo al aire para que tengamos también las voces femeninas, porque creo que es importante, ¿no? Hablando de esta, perdón, la palabra tontera o tontería, depende de la traducción de la ideología de género que tenemos, creo que las mujeres pueden aportar más para la paz. Invitarle a toda la ciudadanía, agradecerle al Ecuador, es un país que queremos y amamos, ha sido generoso al gobierno del presidente Rafael Correa, que siempre ha tenido la disposición de apoyar, como sea, con las dificultades que eso significa para la gobernabilidad y la derecha que siempre toma el tema de migraciones y migraciones forzadas, como un referente para dividir a la ciudadanía. Solo recordar eso, en Voces para la Paz es un colectivo abierto, no importa la nacionalidad, entendemos que la paz de Colombia es una paz latinoamericana y además es este proceso de la región para la región. Nosotros tenemos la capacidad de solucionar nuestros problemas desde el sur, sin intervenciones militaristas y sin visiones que no correspondan a nuestra realidad. Así que todos invitados y muy agradecidos con Flaxo Radio y con nuestra audiencia también. Sí, bueno, también agradecer a todos y todas por el espacio, por la oportunidad y mencionar también que acá se ha conformado un colectivo de artistas por la paz, artistas e intelectuales que han firmado algunos con un comunicado y que van a hacer una rueda de prensa para dar a conocer sus puntos de vista. En todos los procesos de paz, en Irlanda, en Palestina, en todos los lados donde ha habido procesos de paz, los artistas y los intelectuales han acompañado sus procesos. Hemos visto con extrañeza que en el caso de Colombia, intelectuales y artistas a nivel mundial han tenido poca presencia en la Habana, pero ahora estamos en Ecuador. Por esa razón, muchos artistas han firmado el comunicado y creo que sería oportuno también tener un espacio para que los artistas y los intelectuales planteen sus puntos de vista sobre el proceso de paz que se está llevando en Colombia y con los diálogos en Ecuador, básicamente. Bueno, muchísimas gracias a Leo y a Camilo por su participación. Esperamos que próximamente vengan las mujeres. Y muchísimas gracias a toda la audiencia de Flaxo Radio, a Javier Macas por esta oportunidad y no se olviden de ir al evento, al foro que se está realizando en la Casa de Cultura Ecuatoriana miércoles 26 de octubre a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Recuerden que la grabación en video de este programa va a ser subida también en YouTube. Búsquenos a través de Flaxo Radio Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!